Las islas cícladas sufrieron durante décadas frecuentes cortes de electricidad que plantearon serios problemas a empresas y residentes. Ahora, este archipiélago griego se beneficia de un suministro energético más estable gracias a la interconexión de las islas cícladas, un proyecto europeo que conecta las islas con la red eléctrica de Grecia continental y también entre ellas, como lo hacen gracias a cientos de kilómetros de cables submarinos de alta tensión de 150.000 voltios. Este otoño es el turno de Naxos. Tendrá suministro de electricidad de alta calidad a través de una nueva subestación construida en la isla por el operador independiente de transmisión de energía. La red eléctrica estable y robusta de Grecia continental ahora se transfiere a las islas. Esto hace que el sistema sea más fuerte. Por ejemplo, ya no tendremos los frecuentes cortes de electricidad que ocurren en las islas debido a condiciones climáticas extremas. El proyecto de interconexión de las cícladas comenzó en 2017 y consta de cuatro fases, la última de las cuales se espera que se complete en 2024. Este colosal proyecto de infraestructura cuenta con un presupuesto total de 782 millones de euros, cofinanciado en gran parte por el operador independiente de transmisión de energía de Grecia y por la política de cohesión de la UE con 276 millones de euros. Al final del proceso, unas diez islas del archipiélago se conectarán a la red eléctrica continental. Rica en su historia y sus paisajes de ensueño, Naxos, como el resto de las cícladas, recibe cada año a miles de visitantes de todo el mundo incluso a pesar de la pandemia de COVID-19. Stelius Batracoquilis tiene dos hoteles, depende del suministro eléctrico. Cuando se corta la luz en verano, todos los negocios turísticos tienen problemas con los refrigeradores y el aire acondicionado. Cuando se corta la luz por la noche, se encienden las luces de seguridad y algunas personas tienen miedo. Algunos se quejan y con razón porque pagan mucho dinero y ni siquiera tienen aire acondicionado. Además de favorecer el turismo, las islas dejan atrás generadores de fuel por un sistema más limpio para el medio ambiente. Las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles, ya sea diésel o fuel oil o petróleo crudo, están a punto de cerrar. Esto significa que las facturas que pagan los consumidores disminuirán significativamente. La interconexión de las islas no es una solución opuesta a la energía verde. Este es exactamente el camino que deben seguir las energías renovables, ya sean solares o eólicas, para llegar a la Grecia continental. ¡Gracias!